Más de 360 expertos en medio rural de 38 países participan en el Parlamento Rural Europeo que se está celebrando en Asturias. Debaten sobre los problemas del sector y buscan experiencias de empresas agroalimentarias que sirvan de ejemplo. Hoy se han fijado en Pravia en cómo se implantó y desarrolló el cultivo del kiwi. Hace más de 35 años unos pocos visionarios introdujeron el cultivo del kiwi en Pravia, un sector que ha sabido adaptarse a las demandas del mercado en materia de riego, recolección o envasado. Pravia exporta también su tecnología. Lo que más le llamó la atención fue cuando estuvimos hablando de kiwi, cuando estuvimos hablando de un paisaje verde, cuando estuvimos hablando que aquí no hay problemas de agua, cuando estuvimos hablando que el proceso que tenemos aquí de comercialización y cuando se agacharon y vieron los kiwis que hay, pues ahí ya se dieron cuenta de que aquí pasa algo raro. Un sistema de trabajo que ha llamado la atención del medio centenar de asistentes. Llegan de otros puntos de España pero también de Georgia, Turquía o Bosnia. Son ingenieros, técnicos o políticos locales que buscan ideas para implantar en sus territorios. Todo lo que es el tema de innovación pues me parece importante a la hora de que se pueda extrapolar a otros territorios. Tenemos un gran problema en nuestro país. Somos 10 millones de habitantes y tenemos un millón de jabalíes y no somos capaces de contenerlos. Tenemos un sistema similar para el cierre pero aquí es mejor porque no afecta a los kiwis. Georgia está intentando adaptar su legislación. Para nosotros es importante saber los atajos y no repetir errores como los que tuvimos hace unos años. Este Parlamento Rural nos da la oportunidad para mejorar nuestras actuaciones. Debates como el de este viernes con la presencia del presidente del Principado, talleres y charlas completan un programa que se prolongará hasta final de semana.